Antes de comenzar con el vídeo, os tengo que recordar que hay uno nuevo en el canal de EpiBlast Uno de gimnasia de calistenia, muy guapo, la verdad es que bastante impresionante por las cosas que hemos hecho Que es la primera vez que lo hago, así que recomiendo ir por ahí, estamos en la primera línea de inscripción Y ya sabéis, no se lo pierdan y de otro vídeo Muy buenas chicos y chicas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy chicos tenemos un vídeo muy divertido Ya se están viendo y no hemos empezado Voy a juego con el bate Te vas a jugar 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 con el bate Pues bueno chicos, tenemos un vídeo muy divertido en el cual que todo el mundo, seguramente que alguno que ha ido a las piezas, a las ferias y todo eso Lo ha jugado Y es muy sencillo y lo voy a explicar ahora Pero antes de comenzar, os tengo que decir que si queréis más vídeos de esto, apoyaros con un buen like, suscribíos para no perderse ninguno de los vídeos y también seguidme en mi red hacia el Twitter, Facebook e Instagram Seguidme en todos los lados, ¿vale? Y también, a ver, ¿cuántos vas a pasar tu reto de esto? ¿Quieres que te ponga un reto de likes? Sí ¿Quieres que te ponga un reto de likes? Sí Ahí tienes el reto ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No sé, decidan dos y cuando dicen diez ¿Cuántos likes? 80.000 ¡Hostia! ¡Hostia! Primero a ver si llego, 80.000 visitas ¿No querías un reto? Ya ha pedido, ha pedido Vale, 80.000 likes Vale, vamos a dejar 80.000 likes Es una locura Pero bueno, antes de comenzar, para que no os pedís, no os avisao, no os avisao Os aviso a cada uno El que pierda, el que menos puntos haga, va a recibir un castigo Tu castigo es, lo explico ahora, ¿vale? También hay que explicarlo después del reto, porque es una cosa del reto Ahora lo explico Vamos a continuar, ¿vale? Vale, el reto es muy, muy sencillo Y es que tenemos tres pirámides Cuya pirámide está compuesta por diez cajas Cada caja es un punto Y en total son diez puntos Y en total del total son treinta puntos ¿Cómo que no? Uy, me han robado una caja ¡Eh! Me falta una caja Ahora resolución es con ellos, no se preocupen que ahora los mato Pero bueno, ¿por dónde iba? Tenemos tres pirámides, treinta puntos en total Vale, esa vale once puntos, ¿vale? Esa pirámide Como tenemos tres pirámides, va a haber tres oportunidades Pero cada oportunidad con diferentes formas Explico muy sencillo La primera, vamos a tener este balón ¡No me va a quitar! Vamos a tener este balón que vamos a tener que tirar con la pierna, ¿vale? ¡Pum! ¿Y cuántos tiene? Son los puntos La segunda pirámide va a ser con la mano Con otro balón, que es más blandito Pues le daremos con la mano ¿Cuántos tires? ¿Cuántos puntos? Y en tercero Tenemos el bate de baseball ¿Cuántos tires? ¿Cuántos puntos? Pero... Hay que... ¿A qué? Ah, vale Hay que empezar desde el principio y ser ordenado, tío Ah, muy bien Así me gusta Y el castigo El castigo El castigo El que pierda Va a recibir un castigo de cada uno Bueno, pues yo le dije con el pie Yo le dije con el bate Y Paty con la mano Y si Camilo pierde Yo tiro con el pie el castigo Así, cada uno ¿Os gusta el vídeo? Me gusta ¿Os gusta el rato? Me gusta Vale Después lo verás ¿O su? Vale, pues empieza... Maki está con el bate ya Y... ¡Andoy! Esto es maltrato, me voy Lo vi, lo vi Y se va Vale, empieza Maki Suerte, compañero Que la vas a necesitar En el... En la boca del son Ahora has visto Algo ahí ¿Listo? ¿Listo? Suerte, que la vas a necesitar ¿O no? ¿A ver que es con esta o no? Es con la mano No, eso es con la mano No, eso es con la mano ¿Cuál esta? Si, esta no tiras nada Es lo que hay 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 Lo voy a coger carretillo ¿O qué? Es la dificultad Es la dificultad Y es lo que hay Con el palo La tienes que levantar Y le das tu mano Camilo, esa es tu cámara Si quieres que no muera Púntala Lo peor es que se quitó Para que rompiera tu cámara Mira, es que miedo está la cámara ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero que no lo muevas, tonto? Has hecho 7 puntos, eh? Yo quiero ahora Yo quiero, yo quiero Vale Turno de Paty Maki has hecho 7 puntos Estaba bastante bien ¿Te ves capaz de nadar? A ver A ver A ver A ver Paty, tu turno Ooooo Señor Que yo, que yo Que yo Que yo El palo El palo El palo El palo Suerte Suerte Gracias Hola Vi algo a cámara Hola Esta gente, tío Son bastante creativas, eh Bastante inteligentes Voy a abrazar Bueno, venga Empiezas muy bien, eh Para nada Este palo no vale nada Perfecto, de momento No, no, mierda Espérate, esto también es bueno En verdad, eh Su cámara Se está muerta no Ay dios mío 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 Que tantos veces que Has hecho La confiante cantidad De un punto Bueno Me lo he dado la piedra Si Ya he caído la cámara A ver Espinaca Vamos a hacer el recuento de puntos porque dice Camilo que aquí hay una caja que no no cuenta muy bien solo quedó viva esta porque date cuenta que las cajas están red y esa está dobla 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 y dobla esta no la has montado pero en realidad no está bien en la línea así que serían nueve puntos que dice nueve puntos 15 puntos 15 puntos vamos a hacer una cosa como no hemos dado cuenta en ese detalle vamos a hacer en la hora de edición un recuento más minucioso en el turno de maquio porque puede que en alguna caja se haya girado así que a lo mejor la edición cambia tu puntuación vale no te preocupes no te pongas detrás no te pongas quítate de ahí Camilo me he visto, me he visto, me he visto 3 oye al menos no pierdo eh al menos no pierdo lo siento pati K вот 17 vale he tirado 6 simplemente 6 pero si yo siento 6 es x implemental más de siete o más 7 o más 15 15 Y las calorfriantes Cifra de 1 Pati, ¿algo que decir? ¿Eres feliz? Pues resulta que un castigo Vas a ser más feliz aún, ¿vale? Tienes que poner ahí de espalda Y agarrar el cojo Vale, es decir ¿Pierna, mano o bata? Yo bata Yo pierna ¿Mano con la mano del qué? No, yo mano, yo mano Yo mano, yo mano ¿Pierna, mano con la mano? ¿Sí? ¿Pierna con la mano? ¿Tu mano? ¿Te has cogido pierna? ¿Te viene o tu mano? No, yo mano Es lo que hay ¿Ya está? ¿Vale? Vale, estoy una pirámide, ¿vale? Sí Sí, estoy una pirámide Pati, ¿algo? ¡Pati, dale! ¡Wow! Pati, agachad la cabeza, ¿eh? Esto no lo va a matar, ¿eh? ¿Estás listo, Pati? ¡Mirao! ¡Tres! ¡Adiós! A ver, ¿vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¿Cómo le di yo? Yo estaba con una carta Que haremos todo, ¿eh? Pero castigo es esto Hay que cambiarlo, ¿vale? Este castigo lo vamos a cambiar Porque siempre fallamos Hay que hacer así Vale, el próximo castigo Va a ser Al precio Ay, voy a decir Además que yo a mi preparado Es que les gusta pegar, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado Un montón Que os suscribáis Y lleguéis A esas cifras de likes Totalmente imposibles ¿Qué es esto, no? ¿Te duele? Sí, me duele Vale Espero que lleguéis, ¿vale? Y también que me sigan Por las redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Que está abajo en la descripción Y todas esas cositas, ¿vale? Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 El serito mañanero ilumina mis seteros Si me ven, si me ven, bye camino de Belén En un cuantico voy cantando, mi burrito, aslojando Si me ven, si me ven, bye camino de Belén Tuque, 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 tuque Apuñate a punto, que ya vamos a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!